Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Grille, para los que no me conocen, de Uruguay. Es para mí un gusto hoy poder presentarles el simposio satélite organizado por Novartis. En este simposio trataremos un área muy interesante, que es el rol y las alternativas para nuestros pacientes. Y para eso es un gusto presentar a la doctora Matilde Boada, que es de la Cátedra de Hematología de Montevideo, Uruguay, compañera de trabajo y amiga. Ella es hematóloga, es magíster en biociencias, está cursando un doctorado donde estudia el rol del microambiente medular en los síndromes meduloplasicos. Es asistente de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas. Así que le doy la palabra a Matilde para que comience su exposición. Bueno, buenos días. La presentación de hoy va a ser sobre el microambiente y el inflamasoma en los síndromes melodisplásicos. Los síndromes melodisplásicos constituyen un grupo heterogéneo de hemopatías cronales dentro de las neoplasias meloides, donde existe una displasia en una o más líneas hematopoyésticas. En realidad esto es consecuencia de una hematopoyésis ineficaz que está caracterizada por la muerte incrementada de los progenitores y células madre hematopoyéticas y una proliferación clonal de los mismos. A lo largo del tiempo, la clasificación de los síndromes melodisplásicos ha ido evolucionando y contamos hoy con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2016 que identifica a estas ocho entidades. A su vez, dentro de los síndromes melodisplásicos existen diferentes grupos en cuanto al riesgo de progresión a una leucemia aguda y en cuanto a la sobrevida. Entonces, vamos a tener síndromes melodisplásicos de bajo riesgo y de alto riesgo. Los síndromes melodisplásicos de bajo riesgo, que son catalogados así por scores internacionales, los más frecuentemente usados son el IPCS y el RIPCS, que dividen varias categorías y a su vez esas categorías se subagrupan en los de bajo y los de alto, los de bajo riesgo clínicamente se van a presentar como citopeñas, tienen una evolución en años, y en realidad se diferencian de los de alto riesgo en que los síndromes melodisplásicos de alto riesgo van a presentarse como citopeñas más profundas, con mayor dependencia transfusional, con exceso de blastos en la mayoría de las veces, al inicio o rápidamente agregarlos, y con mayor riesgo de progresión a la leucemia aguda. Pero además de esas diferencias clínicas, existen diferencias en la patogenia, y en realidad en las bases que subyacen a esta enfermedad. Los síndromes melodisplásicos de bajo riesgo se van a caracterizar por presentar una expansión y una proliferación a nivel de los progenitores meloides comunes. Entonces, esta es la población que se expande en los síndromes meloidesplásicos de bajo riesgo, y luego existe una muerte celular incrementada en esos progenitores meloides comunes, que es lo que se traduce clínicamente como citopeñas. Por otra parte, en los síndromes meloidesplásicos de alto riesgo, lo que existe es una proliferación y una expansión de progenitores ya más diferenciados hacia la línea granulocítica y monocítica. Y es en realidad, en estos progenitores, que se ve esa proliferación, y luego se favorece la progresión a una leucemia aguda. ¿Por qué existen estas diferencias entre la patogenia y los síndromes meloidesplásicos de bajo y alto riesgo? Bueno, uno podría explicarlo por las diferencias que hay en las alteraciones genéticas y epigenéticas que hay en ambos grupos de enfermedades. Las alteraciones genéticas y epigenéticas que se ven en los síndromes meloidesplásicos de bajo riesgo tienen que ver con alteraciones iniciadoras, mientras que en los de riesgo alto van a ser más bien alteraciones vinculadas a la progresión a la leucemia. Sin embargo, parece estar bastante claro que con esas diferencias en lo genético y epigenético no bastaría para explicar por qué la patogenia es tan diferente. Y que el rol que juega el microambiente medular o el nicho en este proceso de enfermedad tendría bastante relevancia. ¿Por qué hablamos de microambiente o nicho? Bueno, porque la médula ósea no es un tejido compuesto únicamente por las células madre y progenitores hematopoyéticos. Existe en la médula ósea otro gran importante componente que es el microambiente medular. El microambiente medular, que es el nicho donde se produce la hematopoyésis, es una parte muy importante del tejido medular y está compuesto por diferentes grupos celulares. Por un componente mesenquimal, que va a estar dado por elementos mesenquimales maduros como los osteocitos, los osteoclastos, los osteoblastos, los adipocitos, pero también por elementos mesenquimales más inmaduros como las células mesenquimales estromales, que son elementos pluripotenciales que si bien tienen un rol en generar otros elementos mesenquimales maduros y de diferenciarse en las diferentes líneas mesenquimales, también van a tener un rol en sostener la hematopoyésis y un rol inmunomodulador a nivel de la médula. Por otra parte, hay otras células accesorias dentro del microambiente donde se destacan los efectores del sistema inmune maduros que van a derivar de las células madre y progenitores hematopoyéticos, pero vamos a encontrarnos en la médula ósea efectores maduros como los lipocitos T, como los monocitos y macrófagos, que van a tener un rol en la función inmunoreguladora de la médula. Entonces, ¿este microambiente es un iniciador en el proceso de la enfermedad o es un facilitador? Desde la teoría de Darwin de la evolución se plantea que el ambiente donde ocurre un fenómeno es clave en seleccionar y en promover la emergencia de diferentes poblaciones. Pero ¿cómo llevamos esto a la realidad de los síndromes mieloes plásticos? En 2010, el grupo de Reichmakers publica este trabajo en Nature donde logran, en un modelo murino, determinar que la modificación de componentes estromales, en este caso de un progenitor óseo, logrando una modificación genética de estos progenitores, es capaz de inducir un fenotipo displásico. ¿Cómo lo comprueban? Bueno, lo comprueban, por un lado, evidenciando que los ratones que tenían esta alteración a nivel del estroma desarrollaban una hematopoyesis displásica, con citopeñas periféricas, y que a su vez esos mismos ratones, si se le infundían progenitores de ratones sin la alteración, pero contaban con ese estroma alterado, volvía a reproducirse el fenómeno displásico. Mientras que, si los progenitores que venían de ese ratón que tenía la alteración estromal eran infundidos en un ratón con un microambiente normal o silvestre, la hematopoyesis lograba restaurarse. Entonces, en realidad, este trabajo es muy importante en determinar el rol iniciador del estroma. Este trabajo no es el único, y posteriormente se desarrollaron múltiples estudios en el área con otros modelos animales, con modelos de senotransplante, que siguieron comprobando esta teoría. Pero, por otra parte, esto tiene una contrapartida en los seres humanos, que es la enfermedad de Schoeman-Diamond, que es una enfermedad monogénica, donde existe una falla medular congénita, pero también con una mayor predisposición a desarrollar leucemias agudas y senotransmiolodisplásticos. Y en el Schoeman-Diamond, la mutación de S-B-D-S sería lo homólogo a la alteración de DICER-1, que es la proteína, que es una ARN endonucleasa, que se altera en el modelo del ratón de Reich Maynard. Entonces, existe bastante evidencia para apoyar un potencial rol iniciador del estroma, pero también existe bastante evidencia para apoyar el rol facilitador del mismo. Porque sabemos que el clon mielodisplásico produce citoquinas y factores solubles que actúan sobre su ambiente, que lo editan, que lo modifican para hacer que ese microambiente lo favorezca, favorezca esa hematopoyesis patológica por sobre la hematopoyesis normal, y entonces contamos con un microambiente disfuncional que promueve la progresión de la enfermedad. Y eso es lo que hace que hablemos de una enfermedad del tejido. Entonces, no es una enfermedad de componente hematopoyético exclusivo, es una enfermedad del tejido donde participa el microambiente y participa el componente hematopoyético. ¿Qué pasa en el microambiente? ¿Cuáles son las cosas que se alteran? Bueno, dentro de los componentes que hablábamos, destacamos las células estromales mesenquimales por su rol en la hematopoyesis normal, que es de sostener la hematopoyesis y de apoyar al componente hematopoyético en la manutención de una hematopoyesis normal, pero que en el proceso de enfermedad, y particularmente en los mielodisplásicos, se han evidenciado diferencias significativas entre las células mesenquimales estromales de los pacientes con síndromes mielodisplásicos y las contrapartes normales, porque existe una mayor activación de NFK-beta en estas células en los pacientes, de la vía de la beta-catenina, y todo esto lleva a una activación de un perfil más proinflamatorio de las células mesenquimales estromales en los pacientes con síndromes mielodisplásicos, y cómo este perfil más proinflamatorio desarrolla una respuesta inmune desregulada hacia la proinflamación, y que eso actúa sobre el componente hematopoyético, estimulando la proliferación de clones patogénicos, a su vez generando mayor estrés oxidativo, mayor ambiente proinflamatorio, que favorece la aparición de nuevas mutaciones y nuevos cambios epigenéticos, perpetuando entonces esta disfunción medular, pero además favoreciendo la selección de clones patogénicos y la progresión de la enfermedad. Entonces, el componente mesenquimal del estroma, como decimos, de las células estromales mesenquimales y otros componentes, participan en esa desregulación inmunológica que se ve en la médula ósea. Pero la relación de los síndromes mielodisplásicos y la respuesta inmune se conoce hace mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque desde los 90 se empezó a estudiar que los pacientes con mielodisplásicos tenían más incidencia de hipogamalugunia, más incidencia de amapatías monoclonales, muchísimas más incidencia de patologías autoinmunes, en particular de que los pacientes con mielodisplásicos tienen más riesgo de tener una enfermedad autoinmune y los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de tener un síndrome mielodisplásico. Y, por último, todo esto apoyado con el hecho de que algunos síndromes mielodisplásicos, particularmente como los hipoplásicos o los síndromes incocúmenos, responden muy bien clínicamente a agentes inmunosupresores y inmunorreguladores. Entonces, en lo que conocemos como la base patogénica de los síndromes mielodisplásicos, existe un desbalance entre la mielopoyesis y la limpospoyesis con un sesgo hacia la mielopoyesis que está en la base de esa hematopoyesis clonal y eso se ve favorecido por múltiples factores, factores de componente hematopoyético pero también del microambiente. Y dentro de estos factores destacamos el envejecimiento que todos sabemos es muy importante en el momento de la adquisición de cambios genéticos y epigenéticos, pero también una inflamación crónica que, como dijimos, va a tener un rol muy importante tanto como iniciador y como facilitador de este proceso y la presencia de fenómenos de autoinmunidad. Todos los elementos del microambiente medular, tanto el soporte mesenquimal del microambiente como los efectores del sistema inmune son capaces y son necesarios para mantener la hemostasis y la hematopoyesis y para mantener esa regulación e inmunovigilancia, pero también son capaces cuando están disfuncionales o desregulados de actuar en un sentido de daño o de generar mecanismos que apoyan la progresión de la enfermedad. Existe también desde hace mucho tiempo un disbalance entre las citoquinas proinflamatorias y monosupresoras en los pacientes con diagnósticos melodisplásicos eso se conoce hace mucho hubo muchos grupos que trabajaron en esto de hecho aparte se correlacionó no solo la diferencia entre controles y pacientes sino que dentro de los pacientes los niveles de citoquinas proinflamatorias se correlacionaron en el trabajo por ejemplo de Pardanani con el pronóstico de la enfermedad independientemente de otros factores pronósticos pero en el último tiempo se ha ahondado en el hecho de que los perfiles de citoquinas van a estar diferenciados según el grupo de riesgo y que los pacientes de bajo riesgo van a tener un perfil de citoquinas proinflamatorias con mayores niveles de citoquinas como interleuquina 6 interleuquina 1 TNF alfa mientras que los pacientes de alto riesgo van a tener niveles más elevados de citoquinas inmunosupresoras como interleuquina 10 TGF beta entonces lo que ocurre en la médula ósea a nivel de los síndromes melodisplásicos de bajo riesgo es que hay una respuesta proinflamatoria o sea prima lo proinflamatorio y en realidad lo que ocurre es unas producciones de citoquinas proinflamatorias que favorecen la muerte celular de los progenitores por parte de apoptosis por la muerte estimulada por la inflamación que es la piroptosis que vamos a ver más adelante esto disminuye la producción de células diferenciadas esto a su vez hace que que se genere como un look de retroalimentación donde se genera más ambiente proinflamatorio donde se adquieren nuevas mutaciones y esto también favorece a la evolución de la enfermedad y entonces esta primera etapa es un ambiente proinflamatorio con mucha adquisición de mutaciones y de cambios epigenéticos muerte celular incrementada y reclutamiento también de células mieloides supresoras que van a seguir retroalimentando este círculo produciendo alarminas y siendo estimuladas a su vez por las mismas pero también son las que van a empezar a producir citoquinas inmunosupresoras y estas citoquinas inmunosupresoras son las que van a ser o sea estas células al producir citoquinas inmunosupresoras van a ser un poco al link entre las dos desregulaciones del paciente de bajo riesgo y el de alto riesgo porque la enfermedad es un continuo obviamente y en realidad estas citoquinas inmunosupresoras producidas por las células supresoras mieloides van a reclutar linfocitos T reguladores van a expandir la respuesta T reguladora van a a su vez promover este ambiente inmunosupresor en el que va a primar la proliferación y la progresión a una leucemia 1 entonces dentro de esta desregulación de la respuesta inmune que ocurre en la médula ósea muchos elementos de la inmunidad innata son claves en cómo esto afecta la hematopoyesis ¿por qué? porque las células progenitorias y células madre hematopoyéticas expresan receptores de la inmunidad innata como son los TOR-like receptors y estos le permiten hacer un nexo con estímulos endógenos y exógenos porque estos receptores a través de sus ligandos que pueden ser patrones de daño de los pederos como los DAMS patrones de daño de patógenos como los PAMS o alarminas como ese 100 A8 y A9 van a recibir señales externas y van a adecuar la hematopoyesis a lo que está ocurriendo ¿por qué? porque la hematopoyesis no es algo estático y es capaz de adecuarse a las diferentes condiciones y en esa adecuación es capaz de producir más elementos diferenciados o es capaz de bloquear la maduración hacia ciertas líneas entonces en los endómenes mielodisplásicos existe un rol muy importante de los receptores TOR-like a nivel de las células madre y progenitorios hematopoyéticos que se van a apreciar diferencialmente que las contrapartes normales vamos a tener mayor expresión de algunos receptores TOR-like vamos a tener también mayor expresión de algunas moléculas de señal intracelular porque los receptores TOR-like cuando se unen con su ligando van a actuar a través de múltiples intermediarios donde se destacan IRAC4 TRAF6 para determinar en última instancia la activación de la NF-K beta y esa activación de la NF-K beta lo que va a hacer es actuar y estimular la transición de ciertos genes que tienen que ver mucho con la respuesta inflamatoria así como con otros mecanismos pero en realidad la activación de los TOR-like receptors se va a ver incrementada en el síndrome mielovisplásico porque se expresan más estos receptores principalmente algunos subtipos pero también porque se expresan más algunos de los mediadores intracelulares y esa estimulación a través de estos receptores va a favorecer la diferenciación y la maduración pero sobre todo hacia la línea monocito-macrófago o sea una diferenciación más mieloide y se va a regular en menos la diferenciación linfoide y ahí está una de las bases del sesgo mieloide-linfoide que se ve en los síndromes mielovisplásicos a su vez la activación de los receptores TOR-like también va a estimular la activación del inflamasoma y de esta forma estimular la piroptosis o muerte celular inducida por inflamación en realidad hay múltiples ensayos clínicos que están valorando el bloqueo o la modulación de la acción de los receptores TOR-like como un potencial blanco terapéutico en los mielovisplásicos y Jorge esto lo va a abordar más adelante por otra parte en cuanto a lo que decíamos de que la muerte celular de los progenitores y células madre-linfoide-linfoide es un hallmark muy importante de los síndromes mielovisplásicos particularmente de los de bajo riesgo sabemos que hay diferentes mecanismos de muerte celular en un momento se creía que la apoptosis era el principal mecanismo implicado en la muerte celular de los progenitores en los síndromes mielovisplásicos y en realidad luego se vio que la piroptosis que es otra forma de muerte celular que es una forma de muerte celular inducida por inflamación tiene un rol bastante más preponderante y cuando se estudian muestras de tejido se ve que es el principal mecanismo de muerte que está puesto en juego en esa situación patogénica de los síndromes mielovisplásicos principalmente bajo riesgo es una muerte celular que se activa a través de la caspasa 1 por la activación del inflamasoma que a su vez como dijimos es estimulado por los receptores tor-like entonces esta muerte es un nexo muy importante tiene un nexo muy importante con la inflamación esa activación proinflamatoria es la que termina determinando la muerte de los progenitores células madre hematopoieticas entonces el inflamasoma se activa por estimulación de los receptores tor-like a través de ligandos como los DAMS los PAMS las alarminas como ese 100A8 y A9 pero también por activación a través del CD33 de los progenitores mieloides también es otra forma de activar el inflamasoma y cuando el inflamasoma se activa se activa la producción de muchas citoquinas proinflamatorias que son liberadas por las propias células hematopoieticas y así a través de estas citoquinas que producen las células hematopoieticas actúan y edictan en el microambiente como decíamos hoy pero a su vez los receptores tor-like y su estimulación también va a actuar por esas vías de señalización que nombramos hoy activando la NFK-BT y también produciendo más señales proinflamatorias por otra parte va a haber otro actor importante que son las células supresoras mieloides que van a producir van a ser estimuladas por las alarminas a través del CD33 pero van a producir más alarminas retroalimentando ese círculo de retroalimentación positiva pero a su vez son las que van a empezar a producir como vemos en la imagen citoquinas inmunosupresoras como interleuquina 10 y TGF-beta que van a empezar a reclutar los limpocitos terreguladores a estimular ese ambiente inmunosupresor que va a ir favoreciendo el paso hacia un estadio del 19-melo-displásico entonces el síndrome sincocumenos por otra parte es como un paradigma de la activación inmuninata ¿por qué? porque es un síndrome inmunosupresor donde se conoce una alteración citogenética puntual que es la delesión del brazo largo del cromosoma 5 que esa delesión tiene una implicancia directa porque en ese sector se ubican genes importantes en la regulación de la respuesta inmuna entonces la haploinsuficiencia que genera esta delesión se relaciona con la pérdida de expresión de algunos de algunos reguladores importantes de la respuesta inflamatoria como el microRNA 145 y 146 que son estímulos negativos sobre TRAF6 que habíamos dicho que era uno de los mediadores intracelulares de la activación de los TOR-like receptors y entonces al perderse esa inhibición del TRAF6 hay una sobreactivación del TRAF6 y por lo tanto de la vía del NF-K-beta por otra parte también se pierde el RPS14 y esto se asocia a mayor producción de alarminas lo que sigue retroalimentando este círculo entonces es muy importante en el síndrome 5- que conocemos la alteración genética citogenética que genera la modulación diferencial de la respuesta inmunológica pero además es un síndrome donde sabemos que el tratamiento de primera línea es un fármaco inmunomodulador y que Jorge lo va a hablar más en profundidad pero que actúa directamente a nivel de la respuesta inmunológica para modular esta respuesta alterada y poder lograr una respuesta en cuanto a la eritropoyesis particularmente por otra parte es importante destacar que la modulación de TRAV6 y su sobreexpresión no es exclusiva del síndrome milioplásico 5- y que también se puede ver en otros síndromes milioplásicos particularmente de bajo riesgo entonces en cuanto a las alteraciones de la respuesta inmune que se ve en la medula ósea de los pacientes con síndromes milioplásicos de bajo riesgo vamos a destacar una sobreexpresión de los receptores TOR-like una sobreexpresión de sus ligandos principalmente de las alarminas de sesión a 9 y a 8 esto determina una activación del inflamasoma que termina retroalimentando la respuesta proinflamatoria pero también determinando un tipo de muerte celular particular de los progenitores y células madrematopoyéticos como es la piroptosis y una expansión de las células supresoras mieloides que van a tener un rol muy importante en retroalimentar esta respuesta y también en generar citoquinas inmunosupresoras y en reclutar efectores para una próxima fase de una respuesta más inmunosupresora que empieza a predominar en la medula ósea y a favorecer la progresión de la enfermedad entonces por otra parte ¿qué pasa en los síndromes mielodiflásicos de alto riesgo? en los síndromes mielodiflásicos de alto riesgo lo que predomina es una respuesta inmunosupresora que lo que hace es regular en menos la respuesta inmune antitumoral la respuesta inmune antitumoral está principalmente dada por una respuesta T antitumoral que va a ser regulada en menos por medio de diferentes formas por un lado la respuesta T se va a sesgar hacia lo T regulador y esto va a estar en gran parte estimulado como decíamos por las células supresoras mieloides pero a su vez se va a generar la energía de los linfocitos T y falta de respuesta por la acción de moléculas co-inhibitorias como pueden ser PD1 PDL1 como puede ser TIM3 entonces sabemos que en los síndromes mielodiflásicos existe una sobreexpresión de PD1 y PDL1 tanto en los progenitores hematopoyéticos como en los linfocitos T y eso es muy importante para bloquear la respuesta T antitumoral a su vez in vitro el bloqueo de esta interacción es capaz de restaurar la hematopoyesis y esto apoya el rol que tiene esta interacción PD1 PDL1 en generar esa respuesta inmunosupresora que permite la progresión de la enfermedad por otro lado TIM3 que es otra molécula co-inhibitoria cuando interacciona con su ligando la galectina se ve sobreexpresado en pacientes con síndromes mielodiflásicos particularmente como vemos en la imagen más en los pacientes de alto riesgo y más en los con leucemia secundaria de síndromes mielodiflásicos esto se ve tanto en los progenitores y células madre hematopoyéticas como en los linfocitos T al igual que lo que pasaba con PD1 y PDL1 esta expresión es inducida por DGF-beta que dijimos que era una de las principales citoquinas que tenía rol en esta fase o sea en esta parte de la respuesta inmunosupresora que se ve en los de alto riesgo y la sobreexpresión de TIM3 se relaciona con la proliferación de los progenitores y también con la progresión de la enfermedad entonces ¿cuáles son ahora las características principales de la alteración de la respuesta inmune que se ve en los melooplásicos de alto riesgo? bueno una sobreexpresión de moléculas coinhibitorias como PD1 y PDL1 y de TIM3 que lo que van a determinar es una pérdida de la respuesta T antitumoral o una regulación en menos de la misma una expansión de la respuesta T reguladora con también un bloqueo de los mecanismos antitumorales y por otro lado una expansión de las células supresoras mieloides que como dijimos también estaba presente en los de bajo riesgo y que generaba el nexo entre lo proinflamatorio y la inducción del fenotipo más inmunosupresor entonces la desregulación que existe en la respuesta inmune innata a nivel de la médula ósea ejerce una fuerte presión selectiva que va a estimular la emergencia y la progresión de la hematopoyesis clonal a su vez existen mutaciones puntuales en algunos pacientes con enfermedades mielodisplásicos como las mutaciones de DNMT3 y de T2 que se sabe luego determinan efectores inmunes que porque estos efectores derivan del clon hematopoyético del clon mielodisplásico determinan efectores inmunes que también mantienen una respuesta inmune alterada y esto sigue estimulando la proliferación y la emergencia de los clones mielodisplásicos a su vez esa activación innata favorece el riesgo de más mutaciones y de aparición de nuevos cambios genéticos y epigenéticos que también perpetúan el proceso de enfermedad entonces por último existen alteraciones genéticas y alteraciones citogenéticas que como venimos viendo se relacionan con una respuesta inmune alterada tenemos entonces cosas que pasan en el componente hematopoyético inmaduro en las células madre y progenitales hematopoyéticos como son las mutaciones de T3 la de DNMT3 que se traducen además de la disfunción en el progenitor en a nivel del efector maduro una respuesta inmune alterada por mayor producción de citoquinas preinflamatorias por mayor activación de la vía NFK beta por mayor inducción de la piroctosis también alteraciones del esplaisosoma que se relacionan con más producción de alarminas con más piroctosis más activación de la NFK beta alteraciones citogenéticas puntuales como la de lesión 5-Q- que genera una amplia insuficiencia que se traduce en una respuesta inmunológica alterada y mayor estimulación a través de de la activación del NFK beta entonces hay alteraciones en el componente hematopoyético que se traduce en una respuesta inmuna alterada que termina actuando en el microambiente por eso volvemos a la situación de huevo a la gallina y de decir qué es lo que pasa cuál es el licenciador cuál es el perpetuador o cuál es el facilitador no es tan claro lo que sí es más claro es que el síndrome mielodisplásico es una enfermedad del tejido y como tal como una enfermedad del tejido que es existen células madre y progenitores hematopoyéticos que van a actuar sobre el microambiente generando factores solubles y toquinas que lo van a editar y van a promover un estado proinflamatorio pero a su vez esa inflamación crónica que se pone en marcha está implicada en la falla medular y probablemente en la evolución clonal de los síndromes mielodisplásicos y entonces esta desregulación inmunológica progresa luego a un ambiente que va a pasar de ser proinflamatorio a ser inmunosupresor en la parte proinflamatoria también ese estrés oxidativo que se genera favorece la aparición de nuevos cambios genéticos epigenéticos y luego este estímulo proinflamatorio sostenido se va pasando como decíamos a eso más inmunosupresor y permite la emergencia y la proliferación y progresión de clones y pasaje a una leucemia aguda porque es importante también conocer esto porque conocer lo que pasa en el microambiente conocer lo que pasa en la respuesta inmune nos va a permitir identificar blancos terapéuticos a futuro los síndromes mielodisplásicos son una patología donde tenemos un gran conocimiento de las bases patogénicas y existe un desfasaje con lo que hasta dónde se traduce eso en nuevas estrategias terapéuticas esto ha ido avanzando en el último tiempo pero creemos que hay mucho más todavía para avanzar y que este tipo de conocimientos va a seguir permitiendo identificar lugares donde podemos actuar bueno muchas gracias por la invitación espero que nos volvemos a encontrar pronto y sobre todo de forma presencial así que bueno muchas gracias a todos Bueno muchas gracias Matilde por esta completa presentación de microambiente medular inflamosoma las preguntas que le puedan hacer a Matilde las vamos a hacer al final del bloque pueden ir haciendo preguntas en el chat que tienen ahí para preguntar y ahora a continuación es un gusto presentar al doctor Jorge Bervide de Argentina él es médico especialista en hematología y medicina interna profesor adjunto de fisiología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires jefe de hematología y director del programa de trasplante de médula ósea de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires y es miembro del grupo argentino de estudios mielodisplásicos y del grupo GLAM así que le doy la palabra a Jorge para que nos va a hablar del tratamiento inmunomodulador en los síndromes mielodisplásicos Buen día mi nombre es Jorge Bervide y quiero agradecer a los organizadores de este simposio su invitación a hablar sobre el tratamiento inmunomodulatorio en síndromes mielodisplásicos estos son mis conflictos de interés y en la charla de hoy vamos a hablar de la interacción que hay entre el sistema inmune y la evolución de los senos mielodisplásicos vamos a ver qué experiencia hay en terapias inmunes sobre ciertas condiciones específicas asociadas a la mielodisplasia repasaremos el mecanismo de acción de los agentes hipometilantes evaluaremos qué terapias hay con foco en el inflamosoma y qué terapias de combinación para potenciar la respuesta inmune se están desarrollando el sistema inmune tiene la función de reconocer lo propio de lo no propio y tiene un rol importante en la inmunovigilancia contra tumores es conocido fundamentalmente que la distribución anormal de subpoblaciones celulares relacionadas con la respuesta inmune innata y específica intervienen en la progresión del sindromio displásico que la actividad proinflamatoria mediada por la activación del inflamosoma conlleva la muerte de los precursores hematopoyéticos por piroptosis progresando o emperando la citopenia y también que hay una disfunción o una disregulación en el sistema inmune ya que un 10 o un 30% de los pacientes pueden presentar manifestaciones autoinmunes en algún momento de la evolución de la enfermedad requiriendo tratamiento inmunosupresor en la última década se ha avanzado mucho en el conocimiento del mecanismo de escape inmune especialmente en tumores sólidos y en la charla de hoy vamos a ver cómo podemos aplicar esos tratamientos a la terapia de los sindromios melodisplásicos el concepto de disfunción inmune o de regulación inmune conlleva fundamentalmente el concepto de autoinmunidad aquella disfunción del sistema inmune específico generado por la producción de autoanticuerpos o de autoactividad de los linfocitos T sobre estructuras propias mientras tanto también tenemos el otro concepto que es el de autoinflamación que es una disfunción del sistema inmuninato donde hay una estimulación proinflamatoria y daño celular consecuente si bien conceptualmente podemos separar estas dos alteraciones en la práctica tanto una como otra utilizan lápidas de activación y señalización en común por lo tanto es muy difícil separarlas en la práctica clínica el sistema inmune tiene un rol en la inmunovigilancia y en la evolución y progresión del sindromio melodisplásico el sindromio melodisplásico de bajo riesgo la inflamación crónica favorecida por la generación de DAMS y la activación del inflamosoma con la generación de piroptosis citopenias favorecido también por la mutación genética lleva fundamentalmente a la proliferación del colon marino esta estimulación crónica genera la presentación de proteínas de escape tumoral como el PD-1 o el CTLA-4 y con el tiempo vamos a observar fundamentalmente en el alto riesgo un incremento de los linfocitos T reguladores una respuesta inmune exhausta y un incremento de las células supresoras derivadas de miloides y esto va a favorecer la expansión del clon tumoral pero no solamente los efectos de las mutaciones y de la respuesta inmune se van reflejados en la médula ósea sino que también las mutaciones que ocurren en el clon de la milodisplasia van a afectar el efecto y la funcionalidad de los leucocitos o sea de las células maduras mutaciones como la ADNMT3A las mutaciones del TET o el YAC van a generar incremento del riesgo de aterosclerosis e incremento del riesgo de mortalidad cardiovascular que son parte de las condiciones que generan mortalidad asociadas a las comorbilidades por lo tanto tenemos un efecto también digamos sistémico de estas mutaciones para comenzar la terapia inmune yo tomé tres condiciones específicas asociadas a milodisplasia donde hay una clara asociación con el sistema inmune uno es el síndrome milodisplásico y hipoplásico otro es el 5Q- y otras son las manifestaciones autoinmunes asociadas a milodisplasia el síndrome milodisplásico y hipoplásico ocurre en un 10 a un 15% de los pacientes y es una entidad que está pobremente definida en la clasificación de la JU en líneas generales hay una sobre posición en las manifestaciones clínicas y morfológicas entre la plasia y el milodisplasia y el clubeplásico comparten el desarrollo de citopenias comparten la médula hipoplásica y pueden tener alteraciones displásicas y alteraciones citogenéticas y moleculares clásicamente se describen dos tipos de síndrome milodisplasia y clubeplásico aquel que se parece más a la plasia medular donde hay más activación citotóxica en mecanismos proinflamatorios disminución de las células reguladoras y activación inmune y que responden a la terapia inmunosupresora y aquellos que se parecen más a la milodisplasia donde hay aumento de los linfocitos T reguladores donde hay más displasia más sobrevida y mayor cantidad de alteraciones genéticas esto lo podemos observar en las columnas de la derecha donde en la plasia hay pocas alteraciones genéticas y en la milodisplasia y proplásica tenemos un grupo donde no hay alteraciones y otros que tienen alteraciones moleculares y genéticas la terapia inmunosupresora en estos pacientes con milodisplasia y proplásica ha sido efectiva especialmente en la terapia de combinación de timoglobulina e inhibidores de carcioneurinas y como se observa en este trabajo si bien un 11% de los pacientes solamente logran revisión completa el lograr revisión completa revisión parcial o mejoría hematológica prolonga la sobrevida y no se alcanza la mediana de sobrevida a 5 años los pacientes que más responden a este tratamiento con independencia transfusional son los que tienen menos del 20% de celularidad y hacen esquemas con ATG ciclosporina la otra patología que está asociada a una desregulación inmune es el síndrome del 5Q- la elección del fragmento 5Q31-Q33 genera la haploinsuficiencia de la riboproteína S14 y esto genera un bloqueo en la diferenciación de la progenia eritroide y la muerte por apoptosis por funcionamiento de la P53 normal pero no existe el único efecto sino también hay una disminución de los micro ARN que están relacionados fundamentalmente con la inflamación cuando vemos el efecto de la linalidomida vemos que este efecto es dual por un lado tiene actividad directa contra las células malignas generando arresto en el ciclo celular y apoptosis a través de la inhibición de la fosfatasa de la C2C25C o de la viquitirinación y degradación de la caseín quinaza 1 y del genícarus pero también tiene efectos inmunomoduladores que son indirectos aumentando la proliferación de los linfocitos T aumentando la activación de las células natural killer y el efecto citotóxico sobre las células malignas y por otro lado disminuye las citoquinas proinflamatorias y disminuye las citopeñas asociadas a estas a pesar de que tiene mecanismos inmunes los mecanismos de resistencia que ocurren casi en un 50% de los pacientes a dos años se ven más asociados a mecanismos de mutación genético como la mutación de la P53 que le hace perder ese efecto que le daba la lenormida a la insuficiencia a la proteína S14-S y la mutación del RUNS-1 que previene la degradación del ícaros y la cazaicín quinaza 1 y esto generalmente induce freno madurativo en los progenitores meacariocíticos y por último las manifestaciones autoinmunes asociadas a síndromes clásicos esta experiencia es la del grupo francés donde compararon los pacientes que tenían o no manifestaciones autoinmunes no encontraron diferencias ni por edad ni por cariotipo ni por IPSS la sobrevida en ambas poblaciones fue similar y lo que ellos publicaron fue que de los pacientes que requirieron tratamiento corticoides el 50% logró respuesta completa y un 50% que requirió otras líneas de tratamiento y en un segundo trabajo mostraron que si en los pacientes que eran corticoides refractarios o dependientes ellos utilizaban asacitidine la respuesta a los hipometilantes era en un 91% después de seis meses de tratamiento lograban 73% de remisiones completas pudiendo estos pacientes eliminar el uso de corticoides o reducir la dosis lo cual nos habla de la importante efecto de el hipometilante sobre la regulación inmune nosotros conocimos la acción del hipometilante y fue lo que nos permitió entender un poco cómo es la regulación hipigenética el efecto sobre las islas de CPG actuando en la demetilación de la citocina permitía la reexpresión de genes supresores de tumores y esto durante un tiempo fue considerado el principal mecanismo de acción posteriormente hemos visto que hay fragmentos retrovirales que están silenciados incorporados al ADN y silenciados que al hipometilar se expresan y generan una reacción viral con símil viral con liberación de interferón y esto genera una activación de la respuesta inmune y este es otro mecanismo que se reconoció de acción de los hipometilantes ligado al estímulo de la respuesta inmune el doctor Constantini evaluó también la respuesta de hipometilantes en sinómenos displásicos de riesgo intermedio y alto riesgo y observó que había una reducción en la que respondían de rinfocitos T reguladores y había un cambio en la expresión de las células T donde aumentaba la expresión de FOSP3 y interleukinia 17 produciendo células T efectoras antitumorales o sea que con esta evidencia tenemos que pensar el tratamiento de acá en adelante sobre el sinómenos displásicos en el cual uno observa una falta de respuesta inmune y una progresión de la enfermedad y el tratamiento con hipometilantes uno lo podría potenciar fundamentalmente actuando a nivel del inflamosoma o actuando a nivel de las moléculas que se utilizan para evadir la respuesta del sistema inmune como el PD-1 el CTLA el TIN3 o el CD47 veamos un poco la experiencia sobre medicaciones que pueden bloquear el inflamosoma como dijimos el inflamosoma se produce la activación por la proteína S100 a través de los TOGDA receptors yo podría bloquear los TOGDA receptors y bloquear la activación si se activa el inflamosoma se activa el LRP3 y yo podría bloquearlo utilizando bloqueantes o inhibidores del IRAC o del TRAF también se ha demostrado que la brutonquinasa es un inhibidor del LRP3 así que podía utilizar el LUTININ y podía si se ha activado bloquear las interleuquinas que se generan como la interleuquina 1 beta o la interleuquina 18 el canalequiniumab es una droga que bloquea la interleuquina 1 beta y ha demostrado ser eficaz en las enfermedades autoinflamatorias la experiencia con inhibidores de TOGDA receptor no es muy amplia hay muchos protocolos en marcha el grupo del MD Anderson presentó su experiencia con entomaralimab en monoterapia en pacientes con hemilodistásicos de bajo riesgo que eran refractarios y cometilantes con el objetivo de lograr independencia transfusional y sobre 50 pacientes tratados logró una respuesta en 50 pacientes la mayor parte de las respuestas eran enfermedad estable cerca de un 10% tuvieron remisión mayor y un 10% remisión menor no se observó gran toxicidad y se observó una actividad de este inhibidor moderado obviamente la otra droga que se ha publicado que también actúa sobre el RP3 es el ibrutinib este trabajo de combinación con de citavine 10 días en hemilodisplásicos de alto riesgo y la hezma hemilodida aguda no demostró beneficio en cuanto a la respuesta completa ni tampoco en cuanto a la sobrevida global y no hubo diferencias en cuanto a efectos adversos este trabajo publicado recientemente confirma que bueno para esta población de pacientes el agregado de ibrutinib no mejora la eficacia terapéutica del de citavine actualmente hay varios estudios que están en marcha con drogas que bloquean o actúan sobre el inflamosoma y todavía digamos nos falta resultado como para poder evaluar si este tipo de inhibición va a tener impacto en el tratamiento de los síndromes de los displásicos el segundo grupo de drogas que podemos combinar con los hipometilantes son los inhibidores de checkpoint el conocimiento de que había la expresión de moléculas que bloquean la respuesta inmune como el PDI-1 o el ligando del PDI-1 o el CTLA que se asociaba obviamente a evasión tumoral fue muy importante y el bloqueo de estas moléculas permitió reconstituir esa respuesta tumoral es una combinación potencialmente interesante para el uso con agentes hipometilantes para ver si podemos prolongar la duración de la respuesta y la complicación que tiene es el desarrollo de efectos adversos inmunes que se ven entre un 20 y un 40% de los pacientes en esta línea de tratamiento el grupo de MD Anderson fue muy activo y publicó el uso de nivolumab y bivimumab con asacitidina en primera línea en pacientes con asinomios displásicos y también el uso de inhibidores de checkpoint en pacientes con refractariedad hipometilantes en primera línea logró una respuesta entre el 60 y 70% fue activa en pacientes con mutación de la P53 ellos recomiendan que se siga que seguir al paciente de cerca porque puede haber manifestaciones autoinmunes que requieran tratamiento con corticoide pero no tenemos resultados a largo plazo de cuánto impacto impacta esta terapia en la duración de la respuesta mientras que en la falla de hipometilantes como monodroga los inhibidores de checkpoint no tuvieron ningún efecto por lo tanto no serían útiles en este trabajo este grupo mismo grupo fue más adelante y planteó hacer doble bloqueo con nivolumab y bivimumab combinado con asacitidina en primera línea y como monodroga sin asacitidina en recaídos o bueno en falla hipometilantes y si bien en la primera línea los resultados que mostraron digamos no son muy diferentes a los que se obtienen con una sola inhibidor en los pacientes que tienen falla lograron una sobrevida de 11 meses que es mucho más prolongada que la que se obtiene digamos con otras drogas la tasa de eventos adversos fue aceptable y ellos plantean que esta modalidad de tratamiento merece hacer estudios poblacionales como para ver cuál es realmente su impacto actualmente hay muchos estudios que están evaluando los inhibidores del checkpoint y una de las consideraciones que hacen la mayor parte de los autores es que se necesitan estudios donde haya grupo control acá el estudio que conviene asacitidina del glumab versus asacitidina claramente mostró que no haría en este estudio beneficio en los primeros resultados de la combinación del inhibidor checkpoint con el asacitidina pero bueno todavía necesitamos más resultados como para poder evaluar si esto va a tener utilidad en un futuro el otro inhibidor que se está utilizando es el anticuerpo contra el CD47 el CD47 es expresado por las células tumorales y evita el reconocimiento de los macrófagos y su fagocitosis el uso de anticuerpos contra el CD47 restaura el reconocimiento y la fagocitosis del macrófago y en estudios preliminares en combinación con asacitidina la asacitidina refuerza la fagocitosis y aumenta la respuesta los resultados presentados de la combinación del magroanimar más asacitidina en pacientes con mielodisplasia y leucemia mieloide aguda por el doctor Salman en Lasco mostraron para la mielodisplasia una respuesta global del 91% con el 42% de respuesta completa la mediana del tiempo es menos a dos meses 1.9 meses la respuesta es profunda activa contra la P53 impresiona ser más eficaz tiene baja toxicidad pero no tenemos resultados a largo plazo por lo tanto no podemos todavía decir cuánto va a impactar este tratamiento la otra monoclonal es el monoclonal de inhibidor del TIN3 el TIN3 inhibe la proliferación de las células T en respuesta a tumores y el uso del anti-TIN3 restablece esa función y permite la destrucción inmuna de las células del clómino displásico leucénico el trabajo en fase 1 que utiliza MGB453 que se llama sabato animado ahora combina este con el desitavine o con el asacitidine y fue realizado para evaluar la dosis máxima tolerada y la dosis recomendada se utilizó tres esquemas de dosis de 240 miligramos cada 15 días de 400 cada 15 días y de 800 en una sola dosis los resultados preliminares muestran una tasa de remisión completa con la combinación con desitavine cerca del 50% y con asacitidine cercana al 40% tiene un buen perfil de seguridad pero todavía no tenemos resultados a largo plazo de cuánto se sostiene esta respuesta hay varios protocolos que están combinando esta línea de tratamiento tanto con Magrolimab como el Sabato Limab inclusive con inhibidores del inflamosoma con venetoclax como podemos ver acá aparte de las asacitidine y bueno estamos esperando resultados a ver que nos permitan decir cuál es el impacto a futuro un último tema para mí importante es que estamos teniendo drogas cada vez más nuevas pero tenemos que tener fundamentalmente para mí biomarcadores que nos permitan no solamente seleccionar la terapia y poder monitorizar la terapia hemos avanzado mucho el NGS para la detección de mutaciones pero bueno evidentemente vamos a tener que hacer seguramente otras técnicas para poder medir el perfil inflamatorio el perfil autoinmune y de esta manera seleccionar los tratamientos más adecuados para nuestros pacientes para finalizar el sistema inmune y la respuesta inflamatoria tienen un rol trascendente en el desarrollo y la evolución de los síndromes displásicos es claro que hay una difunción del sistema inmune y esto lo podemos ver en diferentes aspectos el escape inmune está involucrado en la falta de respuesta y necesitamos identificarlo y establecer terapéuticas estratégicas ajustadas a cada paciente la terapia inmunomoduladora actuando a nivel de inflamosoma o potenciando la respuesta inmune evitando el escape con unidores del checkpoint el anti-SD47 o el sabatilumab en combinación con hipometilantes ha demostrado ser eficaz inicialmente en forma preliminar pero no sabemos su real impacto terapéutico a largo plazo si bien estamos contando con nuevas drogas es necesario mejorar o tratar de identificar biomarcadores que nos ayuden a la toma de decisión del tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes y en ese aspecto creo que los trabajos de investigación son fundamentales no solamente para evaluar la eficacia de las drogas sino para también identificar estos biomarcadores que nos van a permitir dar una tasa aumentar la tasa de respuesta y la duración de la misma y por fin por último quiero agradecer al grupo de hematología con el cual trabajo a la subcomisión de síndrome de displásicos el grupo latinoamericano de síndrome de displásicos y a todos ustedes que están presentes muchas gracias y espero las preguntas Hola, buenas muchas gracias Jorge por la presentación vamos a pasar ahora a las preguntas los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer ahí abajo donde tienen para hacer preguntas que las vamos a ir leyendo bueno hay algunas preguntas empezamos por algunas para Patilde pero bueno obviamente Jorge puede ir opinando también con respecto a las moléculas checkpoint ¿qué poblaciones celulares expresan TIN3 dado que ahora tenemos una droga para inhibirla si hay algún subtipo particular que esté sobreexpresada en síndromes melodiplásicos bueno muchas gracias Sofía bueno primero muchas gracias por la invitación a participar sobre la expresión de TIN3 TIN3 es una molécula co-inhibitoria que se expresa en muchas células del sistema inmune maduras como pueden ser los linfocitos T particularmente los linfocitos T reguladores y los linfocitos T TH1 también se expresa en otros tipos celulares como las células dendríticas y también se ha visto que se expresa en las células madre y progenitores hematopoyéticos en el contexto de células patológicas en el contexto de leucemias agudas entonces si bien las células madre y progenitores normales no expresan TIN3 si lo van a expresar las células leucemicas esto además esto fue lo primero que se conoció y luego se vio que en el caso de los noves melodisplásicos también había una expresión anormal de TIN3 en las células madres y progenitores hematopoyéticos patológicos además de la expresión de TIN3 estas células expresan y sobreexpresan galactina 9 que es el ligando de TIN3 por lo cual también participa en la señal co-inhibitoria que ocurre a nivel de las células T y de las células dendríticas y otras APC entonces se produce la interacción TIN3 y su receptor que tenemos sobreexpresión de TIN3 en los linfocitos T reguladores de los pacientes con síndromes melodisplásicos al igual que lo que pasa con los pacientes con leucemias agudas y sobreexpresión también en el clon displásico patológico perfecto y entonces tendríamos como la doble acción la de funcionar contra las dos células el blast y la respuesta inmune bueno y acá tenemos otra pregunta ahí está acá hay otra pregunta de doctor Marcelo y a Stretner ¿podría haber alguna relación entre el número de células T reguladoras y la progresión hacia la leucemia aguda mieloblástica y si podría tener relación con el efecto de la asacitidina y lo mismo para las células NK y de citadina sí en realidad como vemos en la en la charla los 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 reguladores son muy importantes en la respuesta inmunosupresora y se ven expandidos en los sinógenos milagrosplásicos de alto riesgo y son un marcador de predicción de progresión a la leucemia aguda o sea la expansión de la respuesta reguladora va a estar más vinculada a los pacientes con sinógenos milagrosplásicos de alto riesgo porque se va a ver ese ambiente más inmunosupresor que es en realidad el que permite la proliferación del clon patológico y la progresión en realidad en cuanto al tratamiento con hipometilantes existen primero evidencias in vitro de que el tratamiento con hipometilantes se asociaba con una en realidad con una modificación de las de las cantidades de linfocitos T reguladores o sea como una modificación de la diferenciación T y en realidad se vio que es capaz el tratamiento con hipometilantes de reducir el porcentaje de linfocitos T reguladores en los pacientes respondedores y podía eso también ser un predictor de respuesta en los pacientes por otra parte con los NK que también son células muy importantes en la respuesta antileucemia particularmente pero también antimielodisplasia se ve que los pacientes presentan una disminución de la función NK al debut de la enfermedad y que luego como que se restaura una vez que el paciente responde al tratamiento hipometilante y eso primero se evidenció en vitro y luego en vivo se dio que evaluar la función de los NK en los pacientes bajo tratamiento con hipometilantes era un predictor de respuesta a los mismos tanto para desitabina como para asacitidina si bien hay más evidencia en vivo para asacitidina hay también trabajos en vitro para desitabina bueno perfecto y bueno otra pregunta no sé si puede ser para los dos ¿qué estudios de la inmunidad innata se vislumbran como útiles en la práctica estudiaba sobre expresión de los Starlight Receptor o cuál sería el marcador más importante de piroptosis y cómo lo estudiarían y si tendría utilidad en la práctica clínica hay muchos avances que se están poniendo en práctica para estudiar la inmunidad quizás una de las técnicas más interesantes es la citometría de masa la citometría de masa es una técnica de citometría distinta que nos permite evaluar digamos poblaciones las poblaciones inmunes y no solamente la expresión de proteínas donde podía estar digamos el piruvan o podía estar los tolar también nos permite evaluar la expresión de citoquinas o sea que es una técnica digamos que se está deslumbrando como una técnica para poder tener una apreciación real de cómo está la respuesta inmune en estos síndromios displásicos obviamente si nosotros como decía hoy Elvira estamos muy todavía estamos lejos con el NGS en Latinoamérica estas técnicas me parece que todavía van a tardar tiempo en llegar y hoy por hoy nosotros digamos lo que estamos haciendo en la práctica diaria es hacer inmune toquímica para medir el PD-1 el ligando o sea tenemos técnicas de inmune toquímica y no podemos evaluar de otra manera el otro aspecto que me parece interesante en la pregunta es cómo se puede evaluar la piroptosis en realidad hay proteínas que son las proteínas que se producen o se liberan durante la piroptosis y esas proteínas se pueden medir digamos estas proteínas se liberan al medio extracelular generan una respuesta proinflamatoria y catillan como había comentado hoy Matilde el mecanismo de las caspasas y siguen generando mecanismos de activación de interleuquina 1 beta y se sigue autogenerando la respuesta inflamatoria o sea técnicas se están desarrollando y hay otra seguramente capaz que Matilde comenta sobre NGS etcétera pero me parece que hay muchas técnicas que se están poniendo en práctica para que nosotros tengamos forma de evaluar cómo está la respuesta inmune en los síndromes de los displásicos exacto y en ese sentido hay una pregunta que va me parece en el mismo sentido es que si hay forma de evaluar la expresión de NLRP3 estaría vinculado a la pregunta anterior y si se podría predecir la respuesta del tratamiento con esto y bueno y en quiénes sería más efectivo medirlo si los pacientes con SMD de alto o bajo riesgo en realidad respecto a eso bueno Jorge lo venía diciendo las opciones que tenemos de medir de forma indirecta la actividad del inflamasoma hay también otras formas indirectas como sería la dosificación plasmática por ejemplo de S100 a 8 y a 9 como alarminas y como ligandos de los Torlight Receptor y eso sí podría ser hecho con técnicas sencillas podría estar más cercano capaz por otra parte para directamente evaluar el LNPR3 podríamos evaluarlo por biología molecular pero no no es algo que esté planteado en el uso clínico podría ser en un contexto de investigación o a futuro con el desarrollo más extensivo de NGS que se estudie la expresión génica del mismo a través de por ejemplo el estudio de ARNSEC que se haga una evaluación global de la activación inflamatoria como lo que se podría denominar inflamasoma inmunobioma que estudiar de forma más global la respuesta inmunológica en un paciente yo creo que hoy es algo que está bastante alejado de la clínica me parece que a futuro podría estar en el contexto capaz primero en el contexto de por ejemplo ensayos clínicos donde se esté probando un agente con un efecto modulador de la respuesta inmune y después llevado a la clínica me parece sí que sería algo capaz más importante a los pacientes de bajo riesgo pero sobre todo aquellos donde pensemos que el tratamiento va a ser más más derivado a modular la respuesta inmune perfecto y bueno capaz que yendo un poco más al tratamiento hay varias preguntas similares así que las resumo sobre cuál sería el rol del uso de corticoides en los síndromes milonflásicos vinculado a todo esto que hemos hablado sí con respecto al tema de los corticoides bueno digamos yo me parece que lo primero es ver qué vamos a tratar con corticoides fundamentalmente como ya vimos tiene un rol en las manifestaciones autoinmunes ahí el corticoide hoy por hoy es la primera línea de tratamiento y si el corticoide falla podemos usar la segunda línea de unos supresores o hipometilantes como terapia de tratamiento de la enfermedad para bloquear el sistema inflamatorio es una terapia que digamos no va a tener un beneficio y no se va a poder sostener a largo plazo así que en ese aspecto me parece que no y fundamentalmente no creo que tengamos mucho más con el tema de los corticoides así operativamente bien y bueno y en ese sentido en lo que es tratamiento acá preguntan cuál es tu opinión sobre qué grupo de riesgo de síndrome medio clásico se vería principalmente benefició con el uso de estas terapias combinadas de hipometilantes por inhibidores del checkpoint o con anti-TIM3 o anti-IL1B cuáles qué desafíos traen estas nuevas terapias sí la verdad que digamos estas terapias todas todavía como yo mostré están en etapa de investigación siempre cuando uno ve los trabajos preliminares lo que se hace o lo que se ha hecho fundamentalmente en gran parte de los trabajos en fase 1 fue usar la asociación con el hipometilante sin grupo control esto nos genera una problemática que cuando yo veo que tiene un beneficio digamos queda la comparación con un grupo histórico y no con una población que esté randomizada y que tenga las mismas características y muchas veces como ya hemos visto hubo muchas terapias que hicimos de combinación con hipometilantes que inicialmente eran favorables quizá la más común era la acertilación de histonas y que a la larga cuando se hicieron grupos comparativos no llegaron a tener realmente impacto entonces me parece que todavía la terapia con Ibero el checkpoint si bien muestra un resultado es un resultado digamos una experiencia bastante acotada de hecho el trabajo digamos que está hecho con grupo control que es el que usa Dormovlumab con Asacitidine realmente no ha mostrado un beneficio en los primeros cortes del estudio con respecto a la terapia del inhibidor del PIN3 o el MGE453 esas son terapias más interesantes en el sentido que ahí si bien digamos los trabajos preliminares todavía no tienen grupo control todo lo que están ahora en marcha sí lo tienen y vamos a saber realmente bien cuál es el impacto la tasa de respuesta que tienen y la tasa de remisión completa que tienen es muy alta es mucho más alta que la obtenida con el hipometilante solo es mucho más rápida la respuesta impresiona ser mucho más profunda ahora si vos me decís en qué situación voy a usar un inhibidor del PIN3 o un anticuerpo contra el CD47 y la verdad que todavía nos falta información porque yo me parece que es como estaban preguntando al comienzo tendríamos que tener marcadores que nos evalúen cuáles son las proteínas de escape tumoral que tenemos para ver cómo podemos combinar las drogas por eso yo cuando mencionaba en la charla que digamos está bien está bueno tener protocolos con drogas nuevas con nuevos targets también tenemos que tener biomarcadores que nos permitan definir digamos en qué situación es más conviviente usar una combinación que otra y yo me parece que todavía sobre eso nos falta un poquito más de experiencia experiencia de los trabajos por eso yo decía que los trabajos o protocolos tienen que tener no solamente los resultados de las combinaciones sino tienen que buscar los biomarcadores que nos permitan identificar cuáles son los pacientes seleccionables o los mejores candidatos a cada línea de tratamiento y probablemente quizás se utilicen distintas estrategias combinadas sobre diferentes efectores inmunes a futuro y Matilde adelante no que para el de justo lo que estaba diciendo Jorge de identificar en realidad por ejemplo en el caso del team 3 existe la posibilidad de evaluar la expresión por citometría de flujo y en realidad eso podría ser algo que ayude en seleccionar pacientes que se beneficiaran de una combinación por ejemplo aquellos que muestran una sobreexpresión en el caso de PD1 y PL1 también son marcadores que se podría evaluar la expresión de una forma rápida diagnóstica rápida para luego seleccionar pacientes candidatos sí perfecto bueno la verdad que nos vamos quedando sin tiempo quedan algunas preguntas del público así a las que no pudimos contestar les pedimos disculpas muchas gracias por el interés se ha llenado de preguntas y el interés en esta charla con temas nuevos que vamos a esperar algunos resultados de otros ensayos clínicos para ver hacia dónde nos encaminamos así que muchas gracias a todos y los esperamos en las charlas de las 14 horas de Uruguay para continuar este simposio bueno muchas gracias Sofía y Matilde y bueno saludos a todos los presentes muchas gracias a todos saludos